Los presuntos responsables de instalar estas banderas en los barrios Álamos y 26 de Julio del municipio de Ocaña fueron capturados. Según el reporte de las autoridades, los individuos conocidos en el mundo del delito con los alias de Cerebro y alias El Gordo al parecer serían presuntos integrantes del EPL. Los arrestos fueron materializados mediante diligencia de registro y allanamiento en una vivienda de la ciudad. En el marco del plan Choco de Seguridad 360, la Policía Nacional en el municipio de Ocaña, mediante diligencias de allanamiento, hemos podido capturar alias Cerebro, alias El Gordo, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y el uso privativo de prendas militares. A estas personas se les halló una pistola, 19 panfletos extorsivos, tres banderas alusivas al EPL y prendas militares. Con esos resultados estamos afectando significativamente las estructuras dinamizadoras de la asociación del municipio de Ocaña y entregamos un parte de tranquilidad a la comunidad norte santandereana. Alias Cerebro y alias El Gordo fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de audiencias concentradas para determinar su futuro judicial. Gracias.